Hola chicos mi nombre es Jen de Caballeros 5 Soles y es un gusto tenerte de vuelta en el canal Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos te invito a que te suscribas y le des like Recuerda que tenemos también diversas redes sociales que estarán apareciendo en la cajita de descripción Así que te invito a que le des un follow y bueno sin más que decir vamos a comenzar con este video del mes del terror Algo que caracteriza a lo que es Halloween no solamente son sus historias sino que también algunas personas que somos fanáticas del terror Nos encanta saber acerca de las leyendas que podemos encontrar en el lugar en donde habitamos Ya se hace museos, ya se hace casas abandonadas, terrenos, hoteles, hospitales, etc, etc, etc En donde yo vivo podemos encontrar un hotel bastante peculiar y si mal no estoy hay una habitación en especial Que es por decirlo así la más embrujada que podemos tener aquí Bueno vamos a ponerlos en contexto antes de que yo pueda decirles un poco más acerca de esto El hotel está ubicado en lo que es el mero centro de Puebla Me refiero al mero centro en el Zócalo para ser más exacto Nosotros en el Zócalo podemos encontrar lo que es la catedral Y frente a esta podemos encontrar los famosos portales Yo lo conozco como portales O también conocido como los arcos Aquí para los que no sean de Puebla Básicamente los arcos es una zona turística en donde podemos encontrar comida, restaurantes Hay un oxo por ahí escondido, etc, etc, etc Pero hay un pasadizo, un pequeño pasillo que podemos encontrar Que es básicamente si mal no estoy la salida de uno de los lugares en donde normalmente se hacen los museos Se hacen ahí los eventos de mostrar cosas históricas, pinturas, etc, etc, etc En este pequeño pasillo podemos encontrar un hotel Para aquellos que ya lo conozcan, de hecho me gustaría que los poblanos que estuvieran viendo este video comentaran Hay un pequeño hotel que está ahí, bueno no sé si es pequeño La verdad que yo no he podido ir Pero en este hotel se dice que hay una habitación en lo particular Donde suceden cosas bastante paranormales Y de hecho no todos los que son o vienen de turismo o que son extranjeros Cuando toman esa habitación dice que siempre se escuchan cosas bastante peculiares Ya sea que se les aparecen cosas, escuchen a un niño en una banca estar jugando Y sobre todo, algo que podemos mencionar y si mal no estoy Creo que estoy teniendo una buena moletilla Es que esta habitación de plano terminó siendo clausturada Y de plano dijeron no hay nada, de hecho no puedes encontrar nada Ahí en TikTok puedes buscarlo Aquí yo estaré poniendo el nombre completo, el nombre exacto Para que aquellos que se atrevan nos comenten que tal les fue con su pequeña experiencia paranormal Y justamente este es el tema de nuestro video Voy a recomendarles a ustedes diferentes lugares donde pueden ir y vivir sus experiencias paranormales Sus experiencias espeluznantes Ya que si son amantes de la adrenalina así como yo Que a veces no me gusta pero me agrada sentirlo Me refiero a ese susto Ya en un podcast, si es que el podcast sale antes de este video Si no ya diría un tremendo spoiler Pero en otros videos he comentado que yo ya he vivido ese sudor frío Que sentimos cuando nos apanica algo Cuando sentimos que nos están observando De hecho en este momento acaba de pasar algo extraño aquí en mi ventana Que ya no me dio gusto Pero solo a mi se me ocurre grabar a estas horas de la madrugada Estaré catalogando ciertos lugares más espeluznantes que yo he encontrado Y que espero que ustedes tengan la posibilidad de ir A mi me encantaría visitarlos Así que los estaré colocando en un top 3 No está organizado de más espeluznante a menos espeluznante En general estuve tratando de buscar lugares que fueran en la misma categoría de sustos Y que tuvieran sobre todo muchas reseñas respecto a que si suceden cosas Ya sea brujas, ya sea que se mueven cosas, etc, etc El primer hotel del cual les estaré platicando el día de hoy Es el Hotel de Santa Cecilia O también conocido como Hotel Castillo de Santa Cecilia Ubicado en Guanajuato Algo que llama muchísimo la atención respecto a este hotel Es también que hay cruces pintadas en los marcos de las puertas En marcos en general y en ventanas Y yo cuando estuve leyendo esto No sé si se acuerdan ustedes de una película animada No me acuerdo exactamente su nombre Pero sí recuerdo que fue en base a la Biblia En base a Moisés Cuando... Aquí estaré colocando supongo La portada de la película que me estoy refiriendo Y a lo que me refiero es que se acuerdan de una escena en especial En donde Moisés les dice que deben matar a una... No sé si se puede decir esa palabra Pero deben sacrificar a una cabra ¿Es este animal cabra? O oveja Creo que era una cabra o una oveja Y con la sangre de dicho animal Se tiene que pintar o que se va a colocar Alrededor de las puertas y ventanas ¿Para qué? Esto para evitar que cuando llegue la medianoche Va a pasar un suceso en el cual Se van a llevar las almas de las personas Que no hayan acatado dicha orden Entonces yo cuando leí o estaba leyendo esto Sinceramente yo lo relacioné muchísimo a este suceso Y probablemente yo esté mal Pero si en dado caso le llegase a acertar Esto sería bastante extraño ¿No lo creen? La habitación 403 es una de las más terroríficas Se cuenta que en dicha habitación Fue asesinada una figura femenina de la realeza Y el hotel guarda tantos relatos Que justamente en una película Que es Las momias de Guanajuato Dicen que durante esta grabación Se escuchó la presencia de esta señora fantasmal En el puesto número 2 Yo ahora estaré colocando un hotel Ubicado en Zacatecas Aquellos que viven ahí No me dejarán mentir Y seguramente habrán escuchado Acerca de esta habitación Y me refiero al hotel Mesón de Jovito El hotel Mesón de Jovito Es conocido por ser uno de los hoteles Más embrujados de Zacatecas Y la habitación 107 Es justamente aquella que renombra más Todas las personas que se hospedan ahí Viven sucesos paranormales Ya que Don Jovito Aún habita en lo que fue una vez Una vecindad construida por él La leyenda es única Y narra una historia de desamor Y diferencia de clases sociales El hotel Mesón de Jovito Se encuentra a un costado del jardín de la madre En el centro histórico de Zacatecas Y en él como mencioné Se han bebido muchas historias La leyenda de Don Jovito Narra que fue un bebé huérfano Se crió con unos frailes Quien lo nombraron Job Con el paso del tiempo Tuvo que buscar trabajo Y se dedicó a la minería De las únicas opciones que había En ese entonces en Zacatecas Pasado el tiempo Job Quien permanecía en la pobreza Conoció a una joven De diferente clase social Y se enamoró de ella Un día decidieron casarse Y tuvieron dos hijos Pero lamentablemente Su esposa murió Ante la tragedia Sus suegros decidieron Quitarle a sus hijos Con la promesa De regresarlos Cuando él fuera rico Jobito cambió de trabajo Y se dedicó a conseguir Mucho dinero Para poder recuperar A la familia que tenía Pero con el paso de los años Decidió volver No obstante Regresó a recoger A sus hijos Sus suegros Ya los habían sacado Del país Ante esta situación Decidió ir a buscarlos Por todo el mundo Lo que le costó La mayoría de su vida Al no conseguirlo Regresó a su hogar Y les dio hospedaje A sus colegas mineros En los que ahora Es el mesón Se dice Que Jobito Sigue apareciéndose Porque continúa En la espera De su descendencia Que el día Que ellos regresen Él podrá descansar En paz La verdad Cuando yo estaba leyendo Entre los diferentes lugares Porque había muchísimos hoteles Que me tenían Cada uno tenía su historia Esta en particular Me gustaría O me gustó Mencionarla ¿Por qué? Porque es en la habitación 107 En donde suceden Los sucesos paranormales La historia Definitivamente Es muy trágica Y de cierta manera Se siente El Peso Cuando yo la estaba leyendo Sentí como No sé si les pasa Que cuando están leyendo Una historia Tienden a sentir Lo que Esa emoción Que tiene el personaje O lo que haya pasado En personal A mí me sucede muchísimo Que puedo Darme una vaga idea De cómo se ha de sentir La persona que falleció Ahí Es muy curioso Porque también Hay otra No sé si decir Otra leyenda O otra parte De la leyenda La verdad No pude entender Bien esta historia Pero se dice Que Don Jovito También Por haber Por haber estado Solo y retraído Tendía a vestirse De mujer E irse a burdeles Y mucha gente Pues No le agradaba Esto Cuando fue descubierto Por la seguridad De Zacateca Y por las personas De Zacatecas Este fue Vielmente Castigado Y humillado Y que Justamente Por no soportar Esta presión Y no haber soportado Esta vergüenza Él decidió Ahorcarse En su dormitorio Dormitorio Que vuelven a mencionar Que es El 107 Don Jovito No es alguien Que digas Que te va a asustar Horrible No Pero Muchas personas Que se han habitado En esta habitación Mencionan que Don Jovito Si se aparece Pero si tú Estás frente A un espejo Él se aparece Por atrás Igual Lo típico Se abren ventanas Te jalan las patas Los trabajadores De igual manera Mencionan Que se sienten Observados Especialmente A las 4 de la mañana Sin duda alguna Esta historia En lo particular No sé Tiene algo Que me causa Curiosidad Por lo mismo De que hay Dos versiones O tal vez Yo no No lo oí bien Y es una misma versión Nada más Que me cuentan Un poquito más profundo Lo que es La historia De Don Jovito ¿A ustedes Qué tal les pareció? Por último Estaré hablando En este caso No es como tal Un hotel Pero Si llama bastante La atención Si te gustan Los nahuales Si te gustan Las brujas Si te gustan También respecto A temas de ovnis Creo que Este lugar Te va a Pues encantar Y sobre todo Probablemente Vas a querer ir En el último Puesto Estaré colocando A lo que es La reserva Peña de lobos Esto no es como tal Un hotel Es un lugar Es un bosque Pero en este Se han registrado Muchas apariciones De fantasmas De nahuales De brujas Duendes Hadas E incluso OVNIS Esta es una Reserva Ubicada En lo que es En el estado De México De hecho Atrae muchas aventuras Y se admiran Sus pasajes Porque de verdad Que son bastante Bonitos Pero se cree Que es un bosque Embrujado En donde se dice Que hay diversas Apariciones A tan solo Una hora De la ciudad De México Este lugar Es ideal Para personas Amantes De lo sobrenatural Con 50 hectáreas De espeso bosque Rodeada de arroyos Y manantiales Lo que destaca Son las noches De caza fantasmas Y los recorridos Donde aquellos lugares Se dice Que hay una actividad Alta Y sobre todo Muy paranormal En los que Diferentes investigadores Han llegado A captar Psicofonías Fotografías Y videos Fantasmales De hecho La cabaña También es un centro De investigación De medicinas alternativas Fenómenos OVNI Y paranormal Que investigan Diferentes Vertientes De pensamiento En el margen De la ciencia En Peñalobo También se han llevado A cabo Diferentes Congresos Y seminarios Con chamanes Sanadores De todo el mundo Y sobre todo Estudiosos Amantes De los duendes Hadas Y sobre todo Historias secretas Dejé esta reserva En el último puesto Debido a que Es muchísima información Como saben Pues es un bosque Entonces Hay tantas cosas Que se podrían mencionar Y muchas personas Que estuve leyendo Así Como reseña Si podemos decirlo Es que dicen Que el ambiente Se siente tenso En las mañanas No En las mañanas Es todo un lugar Bonito turístico Así Chulada Con sus manantiales Puedes hacer Bombones Lo que quieras Pero en las noches Es donde comienza A sentirse Las bajas temperaturas Comienza a sentirse Ese Aire Ese espacio Denso Y sobre todo Se empiezan A escuchar Cosas Como bien En el recorrido Los precios Que mencionaban Cuesta 150 Y son expediciones Nocturnas Y en estos recorridos Si han llegado A captarse Muchísimas cosas Que ustedes pueden Encontrar en internet De hecho Son infinitas Las experiencias Los cuentos Los relatos Que se han mencionado Que en un video Estaría un poco complicado Decirlas todas Pero la mayoría Menciona que Cuando tú estás Caminando en el bosque Si se pueden Escuchar Y hace agidos Se pueden escuchar No quiero hablar De duendes Porque no me No me gustan mucho O sea Si tengo algo Con los duendes Pero este es Otro tema Pero si se pueden Escuchar Diferentes cositas Psicofonías Sobre todo Y No sé Aquí si ya No estoy segura Si se puede Acampar Este O sea Si se puede Acampar alrededor O justamente Ya pusieron Este Cabañitas Pero lo que Si mencionan Es que se escuchan Afuera de los lugares En donde estés Pisadas Eso Nadie se ha salvado Y quien se ha salvado Pues seguramente Estaba muy dormido Sin duda alguna Lo que es esta Reserva Si te agradan Las cosas Pero bien espesas Y me refiero A fuertes Yo creo que Esta sería Una de tus mejores Opciones Esta y las demás Yo creo que Son las mejores Si te agrada La adrenalina Que si sientes Ese sudor frío Que tú puedes sentir Cuando alguien Te vigila Por detrás O sientes Simplemente Alguna mirada O que te están Siguiendo Yo diría Que es una De las cosas Que Si disfrutas Porque amante Del terror Disfrutas Pero que Puedes Ser parte De ese grupo De personas Que te Que puede decir Que si existe Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final De este video Espero que te hayan Gustado Estos tres lugares Que yo te he mencionado Si conoces Algún otro Estaría encantada De poder leer En los comentarios Acerca de algún Hospital Algún Ay Dios Ay me espego Acabo de espontar Bueno Algún Hospital Escuela Lo que ustedes gusten Que yo no haya Podido mencionar Acá Ya que Me encantaría Poderlos visitar Todos Y sobre todo Saber Que más hay Que no se ha podido Mencionar Y que no todo mundo Ha podido conocer De lo que es El país de México Muchísimas gracias Y nos estaremos Viendo para la próxima No olvides Seguirnos en nuestras Redes sociales Y que estarán Aquí en la cajita De comentario En la cajita De comentario Están aquí En la cajita De descripción Nos estamos viendo En otro video más De terror I always feel like Somebody's watching me And I have no privacy Oh